Un libro quemado de Alfonsina Storni, con otro sol de Diego Angelino. Mi hogar de niebla de Ana Teresa Favani. Cada uno se encontrará con su gemelo el día que vuelva a armar la biblioteca. Con los libros que compro, los que me regalan y sin estantes que los contengan, la casa toda es una especie de biblioteca mutante, de jorobas que le salen a los muebles. Hay pilas que van cambiando de sitio, que pasan de la mesa del comedor a un mueblecito y arriba de otra pila. A veces las pilas se inclinan por su propio peso y caen al piso. A veces los gatos se echan a dormir sobre ellas. Nuestra biblioteca, por Jasmina Barrera. 1. En los años 90, Tepepan, la colonia donde crecí, estaba a las afueras de la ciudad de México. Hace mucho que la ciudad se la tragó, pero cuando era niña, el barrio estaba lleno de terrenos baldíos, perros callejeros y gallos madrugadores. Por eso no me extrañaba que mi madre dijera que la televisión no llegaba hasta allá. Si mi casa no aparecía en los mapas de la ciudad, claro que la televisión no iba a saber cómo llegar. Así que mi principal modo de entretenimiento hasta la adolescencia fue la literatura. Desde que tengo memoria y hasta que cumplí más o menos 10 años, mi madre leía conmigo antes de dormir. Frente a mi cama había un mueble gris con un par de estantes llenos de libros y de ahí elegíamos dos o tres cada noche. Mi madre leía en voz alta. Yo la escuchaba y las dos comentábamos, aunque ella siempre comentaba más que yo. Y a veces me desesperaba porque yo quería avanzar en la historia. Era mi momento favorito del día, donde me reconciliaba con mi madre si estábamos enojadas, donde podía olvidarme del horrendo maestro de educación física y de cualquier otro problema. Donde podía salir de mí misma y ser, por un rato, alguien más. Vivir otras historias en otros mundos.